Hola amigo, bienvenido al segmento Tu Cámara. Soy Santiago Centeno, fotógrafo profesional y hoy estaremos hablando de un tema que te interesa mucho porque casi todos de una u otra manera queremos comprar cámaras. Queremos comprar cámaras y para comprar cámaras tenemos que tomar en cuenta algunas cositas que a veces cometemos como errores cuando compramos cámaras. El día de hoy estaremos hablando de los errores más comunes que tenemos cuando compramos cámaras y dentro de esos errores comunes estaremos hablando un poquito de los megapíxeles que fue el tema prometido del segmento anterior. Los megapíxeles los veremos dentro de las características para poder comprar una cámara. Bueno, cuando vamos a comprar una cámara lo primero que pensamos prácticamente es en el presupuesto si lo tenemos y también que nos guste la cámara. Muchas veces tenemos créditos disponibles o líneas de crédito que nos ofrecen y que nos dicen, bueno, tiene tanta cantidad de dinero y nos emociona tener esa cantidad de dinero y a veces dentro de los intereses que tenemos previstos tenemos la cámara, la cámara como algo primordial para comprar. Contamos o si no tenemos el dinero completo y pretendemos comprarlo de manera al contado. Ahora, ¿qué ocurre? Como primer error, el primer error que te voy a plantear que es uno de los errores más comunes es que llegamos a la casa comercial, al lugar donde venden la cámara y lo primero que nosotros hacemos es escuchar a la persona que nos está vendiendo y casi siempre nos vamos a llevar por lo que esta persona nos dice, aún sin tener conocimiento de lo que nos está diciendo. Probablemente no dice esta cámara que está aquí compacta, específicamente hablar de las cámaras compactas porque son las cámaras que más compramos, ¿verdad? Y las que están más de moda. ¿Qué ocurre? Nos dicen, esta cámara nos dice, es de 5X de zoom, tiene detector de cara, detector de sonrisa y tiene tantos megapíxeles. Entonces nosotros, wow, no nos gusta, no nos encanta porque escuchamos, aunque no entendimos qué quiso decir 5X de zoom, nos llamó la atención la palabra zoom, porque hacemos que zoom es acercamiento. Muchas veces entre más acercamiento tiene, pensamos que es más potente de la cámara también. Entonces eso es uno de los errores principales que tenemos a veces, ¿verdad? Y nos dejamos ir de boca, como se dice popularmente, y compramos la cámara, sin tomar en consideración otros aspectos. Dentro de esos aspectos tenemos también de que muchas veces llegamos a un lugar a comprar una cámara. Está bien, tenemos dos cámaras compactas. Y, bueno, vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a gastar nuestro dinero e invertir nuestro dinero en algo que nosotros consideramos que necesitamos, ¿verdad? Y un error que cometemos a veces es que nos dejamos llegar por detalles superfluos, detalles superficiales que no son importantes. Es decir, a ver, ¿y esa cámara cuánto vale? Esa cámara vale tanta cantidad de dinero. Ah, es plateada, sí. ¿Y no tiene otro color? ¿Cómo no tiene negro? Ah, la negra. Sí, me gusta más el color negro. El color negro. Ah, pero la cámara es para mi hermana. Y mi hermana, ¿tenemos una rosada? Ah, perfecto, entonces la cámara rosada. Entonces muchas veces nos vamos a llevar por esos detallitos, ¿verdad? Pero resulta que la cámara rosada no trae bolsito incluido. No trae bolsito incluido. Entonces me dicen, la que trae bolsito incluido es la negra. Y además del bolsito te trae una tarjeta SD de 4 GB. Entonces nosotros inmediatamente tomamos la decisión de comprar la cámara por esos motivos. El bolsito y la memoria que nos están ofreciendo. Como detalle de superfluo, ¿verdad? Como un plus. Como un plus. Y caemos en el error de dejarnos llevar por ese marketing de esa tienda que por lo general, eso que te está ofreciendo, lo te lo está ofreciendo porque es parte de las cosas que no han podido vender. Entonces caemos en el error de que compramos la cámara por eso. Por eso. Muchos de nosotros cometemos ese error, ¿verdad? Otro de los errores que cometemos al ir a comprar cámara es el hecho de que nos dicen, ¿cuánto tiene esta cámara en megapíxeles? 3 megapíxeles. Y la otra cámara 5 megapíxeles. Y la otra 16 megapíxeles. ¡Wow! 16 megapíxeles. Para esto es importante tener en cuenta y conocer qué son los megapíxeles. En las cámaras, al comienzo, cuando surgieron las cámaras compactas, las cámaras no tenían mucho pixelaje. Lo más que tenían eran 2, 3 megapíxeles. 5 era una cámara. ¡Wow! Por favor. 5 megapíxeles. Nosotros decíamos que esa cámara es buena, tiene 5 megapíxeles. ¿Qué son los megapíxeles? ¿Qué tanta importancia tienen a la hora de la compra de una cámara fotográfica? Bueno, te lo voy a explicar de manera sencilla. Y para esto les tendremos podido unas imágenes aquí. Esas imágenes estarán mostrando un poquito de qué se tratan específicamente los megapíxeles. Bueno, los megapíxeles, como su palabra lo dice, es una composición megapíxeles. Megapíxeles es una composición que nos dice que son un millón de píxeles. Eso es un megapíxel, un millón de píxeles. El término se origina de una palabra inglesa que quiere decir Picture Elements, que significa elementos de fotografía. De ahí viene la palabra megapíxeles de esa composición. ¿Qué es un megapíxel? Un megapíxel es un punto. Un punto, y para que se entienda bien, para que lo comprendan bien, es como un rompecabezas. Ustedes tienen un rompecabezas y ese rompecabezas tiene 6 piezas. Arman ese rompecabezas con 6 piezas y el rompecabezas, cuando lo acercas, ves que esas 6 piezas forman la cara. La cara, los brazos, las manos, por ejemplo, de la imagen que está formando. Ahora, ese rompecabezas a través de esas cámaras, entre más piezas tiene un rompecabezas, más posibilidad de tener de que ese rompecabezas esté más claro. Igual ocurre con las cámaras, igual ocurre con los sensores de las cámaras compactas. Las cámaras compactas, al igual que las pantallas LCD que ellas traen, traen un pixelaje. Entre más píxeles tiene, más definición tiene, más resolución. ¿Y qué se traduce eso? En tamaño, únicamente en tamaño. Si yo tengo 20 megapíxeles contra una cámara de 5 megapíxeles, la de 20 megapíxeles me va a dar una foto más grande. Calidad, probablemente no me la dé. No me la dé. Y esto tomando en cuenta otras variables que hay que tomar en cuenta a la hora de comprar una cámara. Por tanto, los megapíxeles son importantes, resolución, pero no es calidad. No me garantiza calidad. Yo puedo tener una cámara de 10 megapíxeles, por ejemplo, esta cámara es de menos pixelaje y sin embargo con esta puedo sacar mejores fotos porque tal vez tiene otras cosas que nos pueden servir para tener una calidad de imagen. Ahora, ¿qué ocurre? Otro error que cometemos. Vamos a comprar una cámara y no investigamos. No investigamos aspectos básicos de una cámara. ¿Una cámara qué debe tener? Una cámara compacta debe tener resolución, que ya como les expliqué, es el pixelaje. Debe tener también este ISO, el ISO que es la sensibilidad a la luz de la cámara. Entre más alto es el ISO, más calidad tendrá mi fotografía. Debe tener una diafragma, una apertura de lente. Entre más abre diafragma, más calidad, en más luz me va a sacar fotos y mejores. Debe tener velocidad de obturación, debe tener el zoom óptico y el zoom digital también. Estas tienen dos tipos de zoom, zoom óptico y zoom digital. Ahora, para que quedemos un poquito claros y así de manera rápida contarles. ¿Qué es el zoom óptico? El zoom óptico es el zoom físico de la cámara. Es el que trae el lente que trae la cámara. Ahora, el zoom óptico es 5X, por ejemplo, en la cámara. 5X. Eso significa que si la cámara, como lente angular, como lente que toma a un grupo de personas, me abre 24 milímetros. ¿Qué es el zoom óptico? 24 por 5. Entonces, esa cantidad va a ser el zoom óptico de la cámara. 24 por 5. ¿Qué es el zoom óptico? Es que esos 24 se van a traducir en 24, 24, 48, más 48 y me va a dar, no sé, casi 100 milímetros. Me va a dar. Y ese es el acercamiento, el zoom óptico. Pero las cámaras digitales además traen algo que se llama zoom digital. Ese zoom digital es una farsa, es un engaño. Son pixeles inventados porque son el software que la paje, que la cámara trae y que te da una imagen aparentemente real, pero no es real, porque está inventando. Es un software digital. Entonces, siempre que vayas a usar una cámara compacta o que vayas a comprarla, fíjate en el zoom óptico, no en el zoom digital, ¿verdad? Porque el zoom digital, como te digo, es un engaño. Ese es otro de los errores principales que cometemos a comprar las cámaras también, tomando en cuenta el zoom. Otra cosita, otra error que podemos cometer es dejarnos guiar por la marca. Si bien es cierto que hay marcas de calidad, hay marcas que sobresalen por encima de otras. En algunos productos no debe ser un patrón que nos guíe a decir, esto voy a comprar porque está tal marca. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con las cámaras? En las cámaras hay una eterna batalla, ¿verdad? Hay una eterna batalla. En la casa de las compactas están las Samsung, las Nikon Colpix, están las Canon Powershot, están las Panasonic, Lumix y un sinnúmero de cámaras más que existen en las compactas, igual que en las grandes cámaras, pues que la batalla ahí es Nikon, Canon, Sony. Pero ese es el problema, es decir, es cierto que hay calidad, pero en este mundo actual, en este mundo actual donde las tecnologías prácticamente se van a conocer y ya no hay tanto secreto tecnológico, las cámaras Samsung, las cámaras Sony, la cámara Panasonic, etcétera, todo el tipo de cámaras son de calidad, son de calidad. Lo que sí tenés que ver son las especificaciones y las características de cada cámara, eso es importante, porque puedes decir, este Sony, este Samsung, es mejor la Sony por ser Sony, pero no es así. Puede ser que la cámara Samsung que tenés ahí tiene mayor pixelaje, tiene mejor ISO, mejor sensibilidad ISO, tiene mejor apertura de diafragma, mejor zoom óptico, inclusive puede ser que la constitución física de la cámara, el tamaño o la calidad del material sea mejor, sea mejor. Entonces, es importante saber que la calidad no se determina por la marca de la cámara. Si bien es cierto que hay marcas reconocidas, no significa que éstas sean el parámetro principal para poder elegir la cámara. Para finalizar, como siempre en nuestro programa, en este segmento, presentaremos un pequeño tic, verdad, importante, que son cosas que tal vez no parecen importantes, pero lo son. Toda cámara tiene con su correa, su correa no la trae de adorno, la correa es algo importantísimo que debes saber utilizar. Ya ha pasado muchas ocasiones que andamos la cámara aquí, la soltamos y se perdió la cámara. Y perdimos, no sé, 100, 200, 300 dólares, 4,000, 5,000 córdoba. Es importante que siempre usas tu correa en la cámara compacta. Igual ocurre con las cámaras reflex, colgarte tu correa. Es importante. Aparte de eso, te acostumbras un poquito a tener un poquito más de estabilidad a la hora de tomar la foto. Es importante tener estabilidad a la hora de tomar una foto, que no te tiembre la mano. Entonces, la correa te da un poquito de seguridad para poder tener esa estabilidad. No es lo mismo tomar una foto con la mano temblorosa que te va a salir borrosa, que una foto que tomas con estabilización. Otro dato importante es que las cámaras para ir en estabilización. Cuando vayas a comprar una cámara también, en otro tic, tome en cuenta que tenga estabilizador de imagen. Y al tomar el estabilizador de imagen, la cámara no va a temblar tanto. Entonces, ella va a estabilizar la imagen y va a hacer que la imagen sea más fácil que la tome, aunque la gente esté en movimiento. Eso sería el tic para que lo practiquemos y lo pongamos en práctica. El tema del próximo fin de semana es que espero que te agrade, espero que te ayude también. Igual que este tema, que espero que te haya servido y que lo tomes en cuenta a la hora de decidir ir a un centro comercial, a una casa comercial a comprar tu cámara, ¿verdad? Que no cometas los errores comunes que hacen que compramos una cámara y que al final no cumple nuestras expectativas. Bueno, el tema del próximo, seguiremos hablando de las cámaras compactas, de las cámaras compactas automáticas, ¿verdad? Estas cámaras tienen un sinnúmero de funciones manuales, perdón, semi-manuales, semi-manuales automáticas. Ahora, este tipo de cámaras automatizadas trae un montón de modos inteligentes, se llama modos inteligentes de disparo. La mayor parte de nosotros, la mayor parte de ustedes, de ustedes, todos, compramos la cámara y la andamos disparando a como la compramos. La traveseamos y la andamos disparando a como ella está disparando. Ella tiene un montón de modos inteligentes, macro, panorámica, detección de cara, detección de sonrisa, etc. El próximo día estaremos hablando de eso, de los modos inteligentes para que más o menos sepan dominar un poquito la cámara en ese sentido y saquen el mayor provecho que puedan de ella. Como les dije, compactas. Quizás no son las más idóneas para tomar calidad de imagen, pero son las que nos sacan de apuro principalmente en los eventos y en cualquier tipo de situación que las necesitemos. Bueno, soy Santiago Centeno, es el Centeno Fotografía. Como siempre les digo que estamos a la orden para brindar nuestros servicios a ustedes. Ofrecemos paquetes para todo tipo de eventos. Esperamos que nos llamen. Nuestro número telefónico es el 85888714. Tenemos una página en Facebook donde tenemos nuestro portafolio donde hay todo tipo de fotografía, todo tipo de eventos, bautizos, primeras comuniones, bodas, etc. Puedes ver la página, es el Centeno Fotografía en Facebook. Puedes darte cuenta ahí más o menos de lo que tengo. Si te gusta la página, dale like, porque eso es importante que nos des like y estamos a la orden para cumplir tus expectativas fotográficas. Muchas gracias amigos y nos vemos en el próximo segmento de Tu Cámara y esperamos de que nos sintonices. Hasta pronto. ¡Gracias!